Sí, bueno, el día lunes, cerca en horario de la siesta, pasando el mediodía, dimos que la bomba de la planta número uno estaba fuera de servicio, entonces, bueno, empezamos con los trabajos para recomponer el servicio de agua, en sacar bombas y todo el trabajo que hay que hacer para eso. El problema fue que hubo una ruptura de uno de los caños de la bomba, en los cuales la bomba se cayó al pozo, como quien dice, con la suerte que tuvimos que la pudimos sacar, una bomba muy costosa y los caños estaban medio deteriorados porque son viejísimos, la planta tiene más de 100 años, no digo que los caños tengan 100 años, pero la última vez que se sacó esa bomba fue hace, date de 12, 15 años, entonces, bueno, tuvimos que sacarla, la pudimos pescar, porque si no había que poner una nueva y tuvimos suerte, la sacamos y, bueno, cambiamos la cañería, pusimos cañerías nuevas, que es lo que estamos haciendo en todas las cosas de servicios de la municipalidad, la ciudad es muy antigua, es vieja, entonces hay cosas que son viejas. Y, bueno, de a poco lo que se va reparando, en la mayoría de los casos, se intenta o se hace con materiales nuevos y se hace la obra nueva. ¿El tiempo que les llevó fue relativamente corto porque ya estaba funcionando a las pocas horas? Sí, como te dije, estuvo todo el lunes a la tarde fuera de servicio, nos faltaban algunas piezas que tuvimos que traer de Córdoba, entonces el martes a primera hora fuimos con la gente, los chicos que están abocados a eso, y, bueno, la sacamos, la pudimos poner y al mediodía ya se... la bomba estaba en marcha. Sí puede haber pasado que en algunos sectores ha demorado un poco más en subir el agua o en abastecer bien el agua a todos los domicilios por el hecho de que, bueno, está despresurizada la red, hay aire, eso le lleva unas horas de... Sí, pero en este momento ya tenemos, está normal, tenemos en este momento en la ciudad hay un kilo 100 de presión, o sea que todo tiene que estar abasteciéndose bien todos los domicilios. Bueno, justamente recién por curiosidad yo te preguntaba de qué se trataba ese reloj y me decías que con eso medían ustedes aquí en el municipio la presión del agua. Sí, tenemos en tres, cuatro lugares estratégicos de la ciudad tenemos manómetros que nos dan la presión y los controlamos diariamente para ver cómo está la presión de agua en el pueblo. Vos decís que en estos momentos está en un kilo 100 más o menos de presión y cuando, por ejemplo, en este caso se había roto ahí la bomba, ¿a cuánto había descendido? Bueno, en este caso que estaba fuera de servicio la planta de agua 1, estaba funcionando normalmente la 2 y la 4, que sería la de la 9 de julio y otra 13 y la que está en la calle Los Sauces, en la placita Suburduy. Sí, esas bombas estaban abasteciendo la ciudad, pero faltaba caudal, faltaba presión, ahí estaba trabajando en 400 gramos, entonces es muy difícil que se abastezcan los tanques de los domicilios y demás. Sobre todo los que están altos. Sí, los que viven en los edificios y las plantas, las casas de dos plantas no se abastecen. Entonces, bueno, tienen que tener una cisterna interna y demás, es otra cosa. Pero la presión que teníamos ayer a la mañana era de 400 gramos. Cambiando de tema y siempre dentro de los servicios públicos, estás levemente resentido el tema de recolección de residuos, explícanos qué es lo que ha pasado. Sí, bueno, hemos tenido la mala suerte que se nos han roto dos de los camiones compactadores. ¿Cuántos son los que funcionan? Tenemos tres camiones, dos se han roto, entonces, bueno, están en reparación y, bueno, hemos tenido que cambiar la estrategia de la recolección de residuos porque lo estamos haciendo con un solo compactador. Bueno, están saliendo los chicos, salen, hay un turno que sale de 12 de la noche a 5 de la mañana y el otro turno de 5 de la mañana a 11, 12 del mediodía. Para tratar de limpiar la ciudad, una cosa que no nos vino bien fue el fin de semana largo, porque en el fin de semana largo se complica el tema, no de la recolección, sino de que hay mucha gente en la casa y hay más limpieza de patios, más limpieza de, o sea, en lo que es el domicilio y se genera mucha más cantidad de basura. Entonces, con dos camiones menos y esto del fin de semana largo se complicó un poco. Ya estamos casi, no te digo al 100%, pero ya casi está restablecida la limpieza de la ciudad.